Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la puta, la mami que tiene el tumba, uy, eso sí, baila, baila, eh, eh, eh. Pero amiga, ¿y qué es todo este desorden? Amiga, pero estoy en mi casa. Melisa, cuando yo te llamé era porque quería que saliéramos, yo quiero ir a rumbear, quiero ir a divertirme como lo hacíamos antes que tuvieras este bebé. Ay, sí, amiga, es que tú sabes que ahora no tengo mucho tiempo porque tengo a mi hijo y mi mamá a veces no me quiere ayudar. Ay, no, Melisa, tan jovencita, yo quiero ir a rumbear, tienes que guiarte por mí, mírame. Estoy sábado, sábado, délico. Ah, así que mírate tú, Melisa, toma mi consejo, mi amorcito, mira, la casa solamente embrutece, envejece y nadie te lo agradece, así que muévete a vestirte. Amiga, pero mi hijo está aquí y no lo puedo dejar solo. Ay, amichi, pero úsala, le dejas su biberón y se queda aquí en la cama, además él no abre la puerta y se va a salir. Va a ir caminando, no, él, lo único que puede hacer es quedarse acá, más nada. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí puede quedarse sola aquí. ¡Claro! Listo, quédate aquí porque tu mami se va a vestir para ir a bailar. Mira a Malvinio, ¿ya? No me mires, porque yo no te voy a cargar, porque a mí no me gustan los niños, por eso no tuve. Además, hay un olorcito como que te hiciste del dos. Ay, ojalá y Melisa regrese pronto, porque estar aquí con este niño no es lo mío. Ay, amiga. Listo, amiga, ya estoy. Amiga, estás hermosa. Vaya, amiga, ¿qué pasa? Oye, ¿no crees que estás muy chiquito, no? Para nada, Michi, estás cómese. Ay, tenía tiempo que no me vestía así, la verdad, me encanta. Bueno, ahora sí, que nos vamos, que se nos hace tarde. Bueno, amiga, el bebé se durmió, vamos a tener bastante tiempo para que disfrutemos. Bueno, ahí te dejo tu pañal, porque cuando te hagas, ahí te cambias. Y hay un juguetito para cuando te levantes no llores, ¿ya? Ya, mi amor, tu mami se va a bailar. Bueno, Meli, como estamos divas, apoteósicas, así todas deliciosas, todas potras, caballotas, pues nos vamos a divertir, porque no los merecemos. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse taco, les me pinté y era bella. ¡Ay, amiga, esto se ve divertido! ¡Samir! ¡Es muy divertido! ¡Hola! ¡Hola! ¡Espera! Es que estoy loco contigo, la verdad que te ves increíble, mejor que en la última foto que me enviaste. Gracias. Solo mírate, es que a mí me gustan las maduritas, y como dicen por ahí, gallina vieja da buen caldo. ¿Te parece si mejor dejamos todo esto aquí y nos vamos nosotros a un lugar más privadito? Bueno, yo estoy dispuesta a hacer todo lo que tú quieras, Samir. Vamos por allá. ¡Ay! Oye, ¿sabés? Estás muy preciosa hoy. En serio, muchas gracias. Más preciosa que las redes. ¡Ay, qué lindo! Ese vestido se te ve muy hermoso. En serio, pensé que estaba muy chiquito, la verdad. No, va muy bien con tu silueta. Una vueltita. Oye, ¿no tendrás un cargador por ahí? Es que mi teléfono se descargó. ¿Sabes? Tengo un cargador, pero justo lo tengo en mi cuarto. ¿En tu cuarto? Sí. No sé si quisieras irlo a ver. Sí, claro, no hay problema. Vamos. ¿Segura? Sí, segura. Vamos. Vamos. Ay, me duele la cabeza demasiado y todo el cuerpo. Ay, pero qué noche, la verdad. Uy, ese niño sí que llora, que me tiene... Me duele demasiado los pies. Estoy muy cansada. Ay, no llores, no llores, que me haces doler más la cabeza. Estoy muy cansada. Pero esa noche fue inolvidable. Tu mamá la pasó muy bien anoche y se siente muy cansada. Tú quédate ahí jugando con tu jeitito que yo tengo demasiado sueño. Yo me voy a dormir. ¿Aló? ¿Aló? Amiga, por fin. Te he hecho como diez llamadas y no te podía localizar. Ay, amiga, es que tenía demasiado. Se yo estaba muy cansada por la fiesta de ayer. Bueno, te cuento. Que estamos invitadas a otro party, a otra fiesta. ¿Y en dónde? Adivina, en Cumbayá. ¿En Cumbayá? ¡Claro! Yo estoy emocionadísima. En serio. Yo siempre he querido ir allá. Hay chicos guapos, con plata y con carro. Y también, porque adivina qué. Voy a ir con otro cola. ¿Otro chico? Sí. Sí, amiga. Bueno, amiga, está bien. Yo ahorita me tomo algo para el dolor de cabeza. Y me visto y ahí nos vemos ya. Y bueno, el bebé, ¿cómo lo conseguiste? Sí, estaba bien. Solo lo encontré un poco. Estoy llorando, pero el bebé está bien. Buenísimo, amichi. Porque así nos podemos ir a bailar y a disfrutar así como nosotras no nos merecemos. Espérame unos minutos y ya nos encontramos, ya. Y bueno, ya yo estoy lista. Paso a tu casa en cinco minutos. Listo. Ay, otra fiesta. Bueno, ya me voy a alistar, arreglar. Tu mami va a salir otra vez a bailar. Tú te vas a quedar aquí quietecito y no vas a llorar, ¿sí? Amiga. Amichi, estás hermosa. Hermosa, como siempre. Ay, amiga, y tú no te quedas atrás. Ese vestido me encanta, te luce perfecto. De verdad, amiguita. Sí, me encanta. Y los tacones, uf, ¿para qué decir? Ay, bueno, amigui, nos tenemos que ir ya. Porque no podemos esperar a nuestros hombres. Uy, mi, así. Porque esa fiesta en Gumbayá yo no me la pierdo por nada de mí. Por supuesto que sí. Bueno, aquí van las caballotas. Bueno, vámonos, amiga, que se me va a sacar. Vámonos. Diosa única, bonita. Yo soy así. Y los chicos más guapos. Ay, amiga. Ay, amiga, estoy tan emocionada. Mier, así nos vamos acompañando. Vecina. Tan arreglada otra vez. Otra vez se va de fiesta. Sí, vecina. Y eso a usted, ¿qué le importa? Ocúpese de lo suyo. Vecina, ¿y quién es esa mujercita tan comunicativa? A ver, señora. Nadie le está preguntando a usted. Además, usted también tiene esos trotes. Más bien vaya a cuidar a sus nietos. Ay, no le pares bola. Es la vecina que siempre pasa aquí. Viendo todo. A ver si se mete en su vida, mujercita. Y deje de estarse metiendo en la vida de mi amiga. Vámonos, amiga. ¿Sabes qué? A lo mejor es envidiosa porque nosotros estamos arregladas, bonitas. Y mira cómo anda ella, toda fachosa. A ver, escúchame, vecina. Más bien le voy a preguntar algo. Dígame, ¿con quién va a dejar a su bebé? A mi bebé. Él ya está grande. Ya se puede cuidar sola. No lo dejé con nadie. Así es. Cuídese de esos asuntos. Siga barriendo. Ay, amiga, yo no sé cómo hay veces. Uy, no, Dios mío. Para eso se ponen a tener hijos. Ay, no, el bebé, el bebé. Ay, no, ¿y ahora qué hago? Ay, ese niño está ahí solo. Pero bueno, no puedo hacer nada. Ay. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le importa dónde yo me voy a ir? ¿Qué? 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 Hijo No Todo por irme de viaje No puede ser Venir ¡Vecina! ¿Qué le pasa? No divierta No puede ser ¡Vecina! Señor agente Señor agente, venga, venga Que aquí está la mujer de la que le hablé el otro día Sí, 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 venga Pero no se demore Ya, ya, está bien ¡Vecina! ¡Vecina! ¿Vecina qué pasó? No sé qué le pasó a mí Yo solo llegué Y ya no se levantó ¡José, por favor! ¿Cómo que no se levantaba así, bello? Le dije que por dejarlo tanto tiempo solo Sí, pero esa no fue mi intención ¿Cómo que no fue mi intención? ¿Y ahora qué va a hacer? No sé, llame a un doctor o algo Pero yo a mi hijo No sé Llame a un doctor o algo Señor oficial, mire Ella es la señorita de la cual le hablé La que deja al bebé solo por días ¿Con qué eres tú? Ella es la señora de la cual usted me estaba hablando Sí, pero mi intención no fue dejarlo solo Yo solo me fui de viaje Mira ya, haz silencio, ¿sí? Que en este momento voy a proceder a llevarte a la delegación Muévete Sí, pero Primero ayúdenme ¿Cómo puede ser posible que existan seres fríos y vacíos como tú? Pues yo soy el juez, Bayro Bordones El que te va a juzgar por mala madre Por no saber alimentar, criar, respetar Saber ser una mujer de verdad Así es que me voy a encargar de arrepundirte En un lugar donde nunca más vuelvas a ver la luz del sol He dicho Señor juez, todo tiene una explicación Yo solo me fui de viaje y la dejé ahí Pero no era mi intención, es el juez Tienen que creerme, por favor Con su permiso, señor juez Voy a proceder a llevármela Así es Mira, ya deja el llanto, ¿sí? Eso lo hubieses pensado antes de dejar a ese niño solo Vamos Mi hijo Mi hijo, no, no, mi hijo, no Me tengo que ir, yo me tengo que ir a verlo Ay, 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 ¿qué pasa, qué pasa? ¿A dónde lo crees que vas? Tengo que ir a mi casa, dejar a mi hijo ahí solo Melisa, tú te estás escuchando lo que estás diciendo ¿Cómo que vas a ir a la casa si recién llegamos? José, es mi hijo, tengo que ir a verlo Melisa, no me vas a dejar solo Te traje para que disfrutes las vacaciones conmigo No, José, no, no, déjame ir Yo tengo que ir a verlo Haz lo que quieras Pero yo, sin, sin dama de c*** No me pienso quedar Aló Hola, ¿dónde te encuentras? Mi hijo Ay, mi amor Ve acá, mi vida Te prometo que nunca más te voy a dejar solo Siempre voy a estar para ti, te voy a cuidar Voy a pasar tiempo con ti Pero no te voy a volver a dejar solo, mi chiquito Te amo tanto, mi amor Te amo tanto, mi amor Te amo tanto, mi amor